hola hermosas amigas bienvenidos nuevamente al canal hoy vamos a probar el detergente bolt es el que realizamos aproximadamente hace una semana y pues quiero que vean ustedes la consistencia del detergente todavía está espeso no se ha cortado se mantiene firme y pues vamos a ver cómo está su consistencia vamos a servirlo aquí en esta taza para que ustedes puedan ver habitualmente a veces se le forma una costita en la parte de arriba al detergente eso es normal no quiere decir que esté cortado o que esté malo aquí está el detergente miren está bastante bien sólido ya tiene una semana esta es la consistencia que tiene esta es la consistencia que tiene vean ahorita vamos a lavar para que ustedes vean la espuma que hace y qué tan efectivo es y me ha gustado bastante y me gusta que esté así concentrado porque es mucho más fácil de usar vamos a utilizarlo para que ustedes vean cómo funciona tienen que los detergentes nos deben mantener en un lugar fresco seco y seco yo los tengo aquí debajo del lavabo donde lavo mis trastes porque si ustedes lo sacan al sol si se va a cortar a mí me ha pasado con algunos que he hecho que los he puesto en la parte de afuera donde está el lavadero y aquí hace bastante calor y cuando me de cuenta ya está cortado el detergente así que es mejor mantenerlo siempre en un lugar fresco seco y si está oscuro mejor yo aquí los tengo debajo del lavabo y duran bastante bien vamos a probar por acá ya tengo la ropa y es ropa que está no muy sucia pero es ropa de color tengo de varios colores aquí en ropa mayormente sudada y no está tan sucia en algunas que otras manchitas entonces yo voy a agregarle una taza para lavarlo una tacita voy a agregar se la agrego a la ropa directo y con esto va a ser suficiente para que haga bastante espuma ya que el bol si es bastante espumoso así que no le vayan a poner demasiado porque luego es un poquito difícil de enjuagar desde el primer momento empieza a soltar toda la suciedad de la ropa aquí tengo un poquito que sí está bastante sucia este creo que se lo voy a agregar directo ustedes pueden ver cómo va quedando el agua parece que sí estaba bastante sucia la ropa aunque no parecía para mí esta es ropa sudada ropa que no está muy sucia pero bien sí está sacando bastante bien la mugre el detergente está haciendo espuma sí está haciendo espuma por aquí está la espuma ahí está vamos a dejarla trabajar y yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar el agua y voy a volver a darle una lavada más a esta ropa porque sí está bastante sucia como pueden ver la ropa se cuaga súper rápido a pesar de que por veces mezclilla se cuaga muy muy bien le tengo puesto también pues libre enjuague eso ayuda bastante a tener que enjuagar la ropa se le quita bastante bien la espuma es rápido, fácil sin ningún problema y listo y listo así es como va el agua miren bastante mugrosa a pesar de que la verdad la ropa no estaba bastante sucia para mí según mi percepción pero el agua está bastante mugrosa miren en esta agua no se puede meter otra ropa y tirar el agua y poner ropa eh agua nueva y eh ya lo es enjuagada con la ropa es que la ropa que es bastante sucia yo antes de ponerla en la lavadora como por ejemplo las calleritas deportivas yo las lavo a mano esta por ejemplo la lave a mano no la he metido en la lavadora tengo que ponerla en agua nueva porque son ropas que están bastante sucias con tierra entonces yo lo que hago es que por ejemplo este buitito antes de meterlo yo lo lave bien para poderlo meter aquí mas sin embargo miren como está el agua bastante mugrosa así que hay que cambiar esta agua y poner agua nueva así que para mí la sensación es que este es bastante bueno no es para manchas difíciles mas bien es para sacar la mugre así que ahora voy a lavar la ropa blanca vamos a ver que tal limpia la ropa blanca con la ropa de colores vimos que bastante bien sacó la mugre vamos a agregar también en esta ocasión voy a agregar taza y media así pero también lo voy a combinar bueno lo voy a probar solito ya luego si veo que le falta le voy a poner cloro y un poquito de detergente poca pero por ahorita lo voy a probar así solito a ver que tan bueno es con la ropa blanca aunque hay que entender que ese detergente no es para manchas muy difíciles ni profundas así que voy a meter ropa blanca nada más que no esté tan sucia según yo pero vamos a ver que tal funciona esta vez vamos a ponerla mezclada un poquito ya vieron que solito hace bastante espuma sin necesidad de nada más que solamente el detergente que se ve bastante bien el agua ahora vamos a poner la ropa blanca a ver que tal miren la ropa si esta bastante sucia y habitualmente yo la lavo antes a mano antes de meterla así porque no me gusta que se ensucie rápido el agua pero pues quiero probar el detergente a ver que tal, que tan bueno es aunque sé que no es para manchas muy difíciles pero quiero probarlo a ver que tal está y este pues no está tan sucio pero vamos a ver así va el lavado de blanco y mi percepción es que no está quitando la mugre ahorita vamos a checar no está quitando la mugre todavía se ve ahí las orillitas y eso que le puse un poquito de cloro no miren efectivamente no yo lo que hago entonces es que saco esta ropa y le doy una cepillada con jabón a mano para que se le quite completamente toda esta mugre porque sólo así no va a salir no sé si ustedes me oculto que meten la ropa en la lavadora y sale toda la mugre pero a mi no por eso yo antes de meter este tipo de ropa siempre le doy una lavadita a mano con el jabón y ya luego le mete a la lavadora que solamente es con la que ya le da la última limpieza para mí eso es más seguro así que definitivamente no sólo jabón ahora voy a pasar a mano y voy a probar el boit solamente directo a ver qué tal bien yo tengo por aquí las prendas que no quito la mugre solamente el detergente voy a proceder a lavar las a mano aquí por ejemplo se acercan a ver pero por aquí hay unas manchas aquí igual tiene manchas todavía pues vamos a lavar aquí tengo el resto de un jabón bolt el jabón sale bastante bueno solito el jabón sale bastante bueno solito y 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